Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias Telemedellín. Así es, Medellín los saluda desde el sector de San Javier y es que desde este lugar les quiero contar acerca del Festival de Cine y Video de la Comuna 13, un escenario para la convivencia y la construcción de la paz. La nueva versión del Festival de Cine y Video de la Comuna 13 inició este fin de semana. Esta es una iniciativa que se ha convertido en referente de ciudad, un espacio para la integración de los habitantes de esta zona de Medellín. Queremos que la gente reflexione frente a qué estamos viendo en televisión, a qué cine estamos exponiendo a nuestros niños. Un festivalito es un proceso que surge a través de la necesidad de darles a los niños como un espacio para que se comuniquen y además de eso para que vean el cine como un estilo de vida. La programación está enfocada en la creación y producción de contenidos infantiles. La Niñez en el Cine, Relatos que Transforman el Mundo, es el lema bajo el cual se trabajará en este festival para este año. Desde lo que conocemos es uno de los espacios que nos parecen más válidos en Latinoamérica, porque hace como el proceso completo, porque tiene todos estos talleres de producción, de creación infantil, de participación. Invitados nacionales e internacionales acompañarán este festival que se extenderá hasta el próximo 28 de septiembre. La programación puede ser consultada en www.fullproducciones.com